Hola, hoy voy a abrir 3 sobres de Adelaín XL 2014-2015 de la actualización Solo os voy a poder abrir uno porque dos ya los he abierto, los había grabado Pero el vídeo se me ha parado de repente porque el ordenador se ha reiniciado solo Pero bueno, os traigo aquí los dos sobres, lo siento de verdad Y bueno, así es exactamente como han venido las cards Y os las voy a enseñar Teníamos en el primero a Eric Bailly, nuevo fichaje Y a Lucas Silva, nuevo fichaje Como especial nos había tocado a Beto Porterazo, que ya la tengo Luego de cards básicas, Guinino, Dubarbier Ilica Es en el primer sobre En el segundo, nos había tocado mejor en el segundo, ya veréis, nos toca una muy buena card Tenemos a Alex Moren actualización A Fran Escrivá plus entrenador Rubén Idolo, que ya lo tengo Y nos tocó a Godín Supercrack, que no lo tengo Y bueno, una pena porque la verdad es que mi reacción era para haberla visto Pero bueno, no lo he podido recuperar, he intentado mirar a ver si el vídeo estaba al menos guardado Pero nada, se ha reiniciado solo el ordenador, de verdad lo siento Baena y Sergio García También nos había tocado el papelito de la checklist de la actualización 80 nuevas cards Aquí tienen los plus entrenador, uno por cada equipo Aunque En el Getafe Vemos que pone que aquí arriba Que es Quique Sánchez Flores Ahora ya no está, así que lo tendrán que actualizar No sé si lo harán Pero bueno, no creo que lo hagan porque como esto ya es una actualización Aquí tenemos los nuevos fichajes A ver si esto enfoca Normalmente si pongo algo detrás Bueno, a ver Los nuevos fichajes, ahí los veis Nuevo 11 de diamantes, como veis Jiménez y Darder Los nuevos ídolo Gilas, Pio Bacari, Estruani, Caicedo, Mustafi, Serisez Los nuevos dúo imparable Crisman y Manchuki, Guidani, Alves y Jordi Alba Nuevo supercrack, Fernando Torres, Isco, Enzo Pérez y Vieto Y nuevo balón de oro, Sergio Ramos Las actualizaciones Ahí está Así que bueno, vamos a abrir el último sobre Por así decirlo Puesto que no os he podido No he conseguido Enseñaros los otros dos Así que bueno A ver si nos toca una especial nueva No lo creo, pero bueno La especial Y tenemos Como las dos de actualización Tenemos a Oriol Riera Nuevo fichaje Luis Enrique Plus entrenador Como veis Antes las cards De los entrenadores De Real Madrid y Barcelona Solían brillar Incluso la del Atlético El Cholo Pero este año Como veis No 2, 3 y 3 Luis Enrique Gaya Canela Y Alex López Como especial Tenemos a Tiago Ídolo Tiago Ídolo Del Atlético No es Nuevo Pero No lo tengo Así que bueno Tiago Ídolo Y bueno Vamos a enseñar Al final Las cards De actualización Que son Por así decirlo Las importantes Aunque El godín No ha estado mal Así que bueno Las cards de actualización Lucas Silva Nuevo fichaje Voy a ver Si esta enfoca Bueno Bueno Lucas Silva Bailly Nuevo fichaje Del Villarreal Plus entrenador Fran Escribá Ahí está Bien Ahora enfoca Alex Morena La actualización Luis Enrique Plus entrenador Y por último Oriol Riera Nuevo fichaje Así que bueno Espero que Que os haya gustado Y esperarnos En el próximo vídeo De la actualización Adiós